Primero Naranjeros, en este partido, Elevalo está conectando con profundidad a Jardín Central Derecho Con la oportunidad del pisa y corre, incluso doble pisa y corre Viene entrando Santos con la primera carrera, y Oberso se va a tercera Elevalo en el sacrificio de Reinaldo Rodríguez, 1 a 0, toma ventaja a Naranjeros En primeros innings, a una línea, la pelota varejita a Jardín Derecho 2 a 0 la pizarra Alcanzó a recuperarse para arribar a tiempo en la segunda base, Peguero Estaba regresando a la inicial porque Aquí viene Chávez La línea va de Jardín Central Derecho Está entrando tranquilamente Hernández, viene rumbo al Pentágono Julián León Hasta la tercera va Pérez 4 a 0 la pizarra a favor de Hermosillo Alex Robles, pero un sencillo productor de dos carreras Y van a venir a tomar el turno al menos los 9 del equipo de Hermosillo Conectando la rola por el centro, va Jaime, le llega la pelota El que acaba de conectar, Obeso, con el juego 6 a 0, favor Hermosillo No, o era neblina Batazo a la banda contraria, se quedó con la voz, el parador en corto Tremendo lanza de Alex Robles, robando batazo de hit, convirtiéndose en el primer out Esos días en los que todo le está saliendo a Robles No solo a la defensiva y acaba de hacer gran jugada, también con el bateo ¡ocolata!